Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 En el mes del amor mímate con Suiza Premium y Supermercados Selectos participa al comprar dos productos o más de jugos Suiza Premium en los Supermercados Selectos son premios que enamoran Estadía para dos en Rincón Beach Resort Cena romántica para dos valoradas en $150 Una de 10 gift cards valoradas en $50 para comprar en Selectos Busca las reglas y cómo participar en la página de Suiza en Facebook y suizapr.com Visita tu Selecto favorito hoy Vamos con el carrito repleto de compras Selectos Hoy sí que quiero que alguien se lo lleve Hoy sí que quiero que se lo lleven hoy jueves Michelle, buenas noches, ¿de qué pueblo? De Carolina ¿De Carolina? ¿Cómo quién anda por ahí? ¿Quién es ese? ¿El esposo? ¿Ese es ese esposo? Muy bien, vamos allá Michelle A la cuenta de tres Michelle A la una A las dos Y a las tres, llévate la compra Michelle Ahí está, va bien, va bien, va bien ¡Va bien! ¡Va bien! Yo creo que sé, creo que sí ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó solo! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Muchos premios! ¡Ande Michelle! ¡Te lo llevó sola! ¡Que venga pa' acá el esposo! ¡Mira Michelle, te la llevaste la primera sola! ¡Tú practicando en tu casa, pues! Ella venía, ella venía, ella venía, ella venía a practicar, yo creo, porque ella la tiró ahí Muy bien Mi amigo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Mira, tú dejaste ahí en la fila, ahí a todo el mundo, ahí ¡Eh, a rayos! ¡Eh, a rayos, Michelle! Pues vamos a hacer algo, Michelle Ya ese es tuyo, ya ese es tuyo Voy a dar otro carrito de compra ¡Otro carrito de compra! ¡Eso, eso! ¡Ya tengo uno, ya tengo uno! ¡Venga pa' acá, Marlin! Marlin, ¿cómo está? Bien ¿Y ese regalito? ¡Ah, este es para mí! Con mucho cariño, miren, con estos besitos, qué lindos besitos, Marlin, gracias Déjame darlo por aquí, productor, aguántame aquí el regalito, mira qué lindo Gracias al público, a la gente Marlin, ya se llevaron un carrito de compra ¿Tienen la oportunidad todavía? ¿Viene? A la cuenta, oye, se lo llevo de la primera A la una, Marlin A las dos Y a las tres, llévate a mano, Marlin Mira, mira, va bien Yo creo que se va ahora ¡Ay! ¡No! Muy lejos, Marlin Gracias, mi amor Próxima participante Evelyn, Evelyn A la cuenta de tres Evelyn Llévate el otro carrito Oye, ¿cómo se llevó, mi amiga? Se llevó el carrito de compra aquí A la cuenta de tres, Evelyn A la una Evelyn, a las dos Evelyn, a las tres Llévatelo, Evelyn Va bien, va bien No, se fue muy lejos Déjame ver quién está por ahí Carmen, vente para acá, Carmen ¿Cómo estás, Carmen? ¿Todo bien? Todo bien Carmen, vamos a tirar el carrito Vente, para que tenga la oportunidad A la cuenta de tres A la una El carrito selectos A las dos Y a la cuenta de tres Fuémonos, Carmen Va bien Va bien, Carmen Va bien Va bien Se quedó Un cuarto por fuera Mi amigo Todo el mundo de pie Pongo un merengue ahí Luis, vamos a terminar esto con merengue Todo el mundo para arriba Porque tiene jamón y tiene queso